El Grupo Varela, desde el año pasado y este año nuevamente, ha decidido regalar libros para estimular la lectura por lo importante que sabemos que es, ¿verdad? Más ahora que la tecnología es lo que se prioriza. Y bueno, por eso estamos acá y agradecemos mucho a todos los que han donado. Son libros donados de todas las personas. Sí, son libros donados de maestros y de gente conocida también, ¿verdad? No solamente maestros. Totalmente gratuitos. Totalmente gratuitos, sí, totalmente gratuitos. Nosotros nos donan, nosotros lo que queremos es estimular la lectura. El Grupo Varela que es integrado todo por maestros jubilados. Por docentes jubilados, hay algún profesor también y maestros. Y aquí acompañando también en la librería. Y aquí acompañando en la librería que siempre colabora con nosotros, también nos exige libros para el día de hoy. No, por favor, gracias a ustedes por haber venido. Gracias. Gracias.